Ser guías en ejemplo y acción del amor manifestado hacia todos y hacia todo. Lo importante es que de una buena vez despertemos y que no permitamos que las distracciones nos aparten del camino y obnubilen nuestra mente y los sentidos mientras nos estancamos en el desgano, lo mundano, la mediocridad y lo protocolar. Lo importante es rectificar nuestra actitud y urgente volver a empezar a trabajar en nosotros mismos, salir del letargo en el que elegimos permanecer y sacudirnos el polvo de la comodidad y la conveniencia. ¿Ha renacido la conciencia crística en ti? ¿Ha renacido tu coherencia entre el pensar, decir y actuar conforme a tu verdadero propósito que es servir y amar? ¿Ha sido sustituida cada una de tus excusas por una acción concreta y cotidiana basada en el amor que eres y tu promesa al Creador Supremo? ¿Estás hoy más cerca de tu hermano? ¿Te impulsa y te guía tu amor por Dios o tu falso amor y tentación por lo mundano? Más allá de todo, más allá de toda fiesta o fecha en particular, es hora de revisar correctamente nuestra actitud y actuar desde la verdad crística existente en nosotros. Desde el amor a Dios y a su creación, y desde la honestidad y devoción que nuestro Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo merecen. Amemos en la conciencia a todos y al todo, atendiendo las necesidades del otro sin excusas ni postergaciones. Que todo lo bueno, santo y perfecto existente en nosotros, gracias a nuestro amado Padre Creador Supremo, y Todopoderoso, brille hacia todos y todo a nuestro alrededor, consecuencia de nuestras obras realizadas en favor de los demás seres coexistentes y sufrientes. Que nuestro ser divino se manifieste conforme a la ley del Creador y no se opaque por nuestro egoísmo o nuestra actitud mediocre, por nuestras distracciones o falsas elecciones, que nuestro ser divino interno tome comando de todos nuestros vehículos para el cumplimiento de nuestra parte en el plan divino, y nada nos desvíe de nuestro camino de servicio a la humanidad y a toda forma de vida. Que se haga siempre la voluntad del Creador Todopoderoso, a quien servimos y amamos, aquí, ahora y eternamente. Amén. Quien ama al prójimo, ama a Dios, y amar a Dios es atender las necesidades de todos los seres vivos, aquí y ahora, a cada instante y en cada lugar, estando siempre listos, disponibles y dispuestos, sin excusas, postergaciones ni lamentos. Suponer es el primer paso al error y a la generación de situaciones de conflicto y dolor. Todos somos parte del cambio y responsables de nuestra propia transformación y ascensión. Si evolucionamos con nuestro ejemplo, podremos simultáneamente ayudar a miles, conforme a la ley del Padre Todopoderoso. Ahora, todo aquel que suponga, o se quede con lo lindo de un evento pasado, se quedará solamente con la cáscara de un fruto mal aprovechado. El fruto del amor de Dios que ha sido cuidadosamente mantenido en nuestro corazón y conciencia, por Dios y todos los guías y maestros que nos están acompañando, amando y guiando. Amado hermano, todo lo hecho hasta hoy y desde hoy y para el resto de nuestros días en esta bendita tierra y en cualquier parte de la creación, como así también por el resto de nuestra existencia, es para Dios y gracias a Dios. Todo lo que somos gracias al Creador, debemos entregarlo y compartirlo con el mundo y la humanidad, para que todos seamos protagonistas de nuestro propio cambio, evolución y servicio. Así y por añadidura, también nos convertiremos en herramientas e instrumentos del Creador para difundir amor, fe, verdad, paciencia, misericordia, humildad, gratitud, perdón, tolerancia, respeto y gratitud a todos y a todo a nuestro alrededor, familia, pacientes, plantas, animales, amigos y todos con los que tengamos la bendición de interactuar. Cuando hay amor, hay humildad. Cuando se manifiesta amor al prójimo, se ama al Creador. En vez de permitir ser disuadidos por lo mundano y material, mantengamos la rectitud dentro de nuestra manifestación espiritual. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias.